Muy buenas Consoleros, Consoleras, Peceros y Peceras Cielos que macizo Hoy vengo con este unboxing mágico y espectacular, traigo aquí una caja bien grandota y es el press kit de Sniper Ghost Warrior Contra 2 del cual ya hicimos aquí gameplay anteriormente en el canal vale y nada os traigo aquí este unboxing para compartirlo con vosotros porque un press kit que está bastante chulo vale está de puta madre este press kit que vaya a verlo yo cuando lo vi digo madre mía qué puta pasada bueno para empezar ya esto trae una mochila madre esta vez ostia otra tirada cosa mira es que está todo aquí enganchado en plan aventurero trae aquí las bragas esta no esta es lo que pasa que no me voy a asfixiar si me lo pongo pero vamos a mostrar las típicas bragas esta que te pone aquí con el resto del juego vale está bien más cosas de momento mira tenemos una bala también una bala que de momento pues nada es una bala sin mano se abre creo no sé a un boli un boli con forma de balas por eso cuando digo cuando lo he visto que se desroscaba y demás digo algún misterio a guardar ahora viene todo aquí puesto en la mochila vale en plan aventurero trae el rifle este llavero esto pesa esto vamos vamos a quitarlo vamos a quitarlo porque está sumamente detallado y pesa esto de metal está guapo para tener la materia y demás como la mochila está guapo de llavero desde luego las cosas como son no me ha costado trabajo pero consigue meterlo yo no sé si esto tiene que ya que al límite o no pero bueno mirar vale y hasta aquí el arma montada vale y ahora qué pasa pues nada que tenemos esta especie de expositor que lo metemos vale y se queda por aquí mucho lo puesto tenemos que un expósito y dice tú bueno pues mira se queda chulo para estantería está de puta madre de luego como ya ver un poco gigantesco pero queda bastante top verdad bastante chulo y tenemos las cosas curiosas vale mirar aquí tenemos enganchado lo que es un usb de 8 gb vale el usb no tiene mayor misterio aquí tenéis el usb vale de 8 gb con motivo del juego vale típico de esto que tiene doble funda vale doble funda una funda y se protege vale anda aquí tenemos un estuche secreto en el bolsillo inferior que habrá no que habrá aquí que habrá que secretos no se aguardará vamos el plástico se ve bueno no por motivo aquí del juego vale y esto un estuche de algo hostia es común que supervivencia no bolsa sabes hostia que fuertes a ver son bolsa para bueno para camuflar se parece no heridos heridos o algo vaya por si tenéis que si no que hay alguien y tenéis que ponerle una bolsa o algo sabéis no hay un herido mirad aquí hay esto un kit de primero auxilio parece aquí hay una palometa de estrella y plano aquí hay aquí hay una vara que no sé que es exactamente una cuchara la cuchara para el cucharete o no cuchara ojo cuchara tenedor vale cuchara tenedor atentos al dato y nadie tiene que un cordón patada al lado algo o para coger tus enemigos por la retaguardia y echarle la guitilla regla no no entiendo muy bien qué es esto es una regla pero ahora tiene a esto creo que es como un martillo o sea para eso ya está el boli no apuntar boli pero esto es una yesca vale esto todo es así me da miedo vaya a ser el equipo en diario total que tú le das y esto se enciende sabéis y esto que será una brújula o una brújula no seguro si hostia pues está guapa ya la brújula para no perder el norte está guay no está nada mal se inclinan se inclinan la brújula y todo qué guapa tío está muy chula parece que otra cosa así para medir sin mayor misterio vale no sé exactamente es para medir otro tipo de medición vale seguro que más de uno de vosotros sabrá esto para para qué sirve verdad seguro seguro esto es como el árbol de navidad a ver que te encuentra aquí dentro la mochila buena vamos a enseñar al final la mochila tiene cremallera buena y gorda aquí no hay nada me gusta la mochila la verdad ahora vamos a ver si entra incluso mi defensa vale hostia esos son temas ya mayores y bueno y se ve esto bien no no se se ve cómodo vamos anda tienes que ir para cruzó colgada también defensa y todo si quiero que por cierto aquí no lo hemos visto aquí tiene otra pulsera vale a ver si consigo sacarlo aquí tenemos una pulsera y se ve y con una cuchilla vale hostia pulsera y con otra brújula incluso sabe mira vale brújula y cuchilla esto nada te lo engancha aquí y ya está y a correr bueno espérate aquí una linterna a ver cómo mira la linterna aquí está colgada la linterna está aquí enganchada la linterna no tiene ningún misterio vale una linterna de estas tácticas pequeñitas vale no está mal esto si yo lo quito que sale vaya a salir algo despedido hay un boli no vaya a desmontar y cargártelo ah vale le da 100 y se mete dentro ya está yo lo que pasa es que lo he aflujado más de la cuenta ya está y tiene aquí esto esto es lo mismo que lo otro esto es bueno esto le pega un picazo a uno y lo deja tuerto esto es también para romper cristal de emergencia cualquier cosa no le da parece un tomberi con esto y pan pan toma toma la verdad que las cosas están hasta puesta e intuitivamente las cosas como son aquí no hay nada vamos por la siguiente onda aquí se vienen ya cosas épicas cosas épicas mira esta bolsa es esta bolsa que lo que será tú 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 vamos a encontrar un tesoro no un tesoro pero está algo que está bastante guapo mira anda pero mira pero esto lo dice tú hostia yuluga que hace una calavera no el tío que le han pegado un tiro a la frente no aquí no esto que es no pero fijaros qué chulo que le da la vuelta y tiene que ir para poner móvil creo que es y tiene que ir a meter su cable de carga y todo es chulísimo vamos hay originales está guapo esto para meterlo aquí básicamente ya ya tiene aquí el boli sabes lo que pasa que bueno se queda así un poco en plan incrustado que tú dices y yo no vea no la han atravesado pero bien no pero ya que curioso bueno su ladera oficial del juego vale y está muy pero que muy guapa y épica de la cual me pone aquí con vos hasta el gorro y todo saber y tenéis aquí motivo de lo que es el juego y bueno y ya lo único que nos queda en la mochila vale de la cual mochila se nota que son buenos materiales vale se nota que son buenos materiales se puede quitar incluso el logo si quiere por si se lo quieres quitar pero bueno tampoco está mal no dejarlo no y tiene varios compartimentos tiene aquí rejilla tiene que otro bolsillo vale tiene que un bolsillo grande tiene que otro bolsito tiene que otro bolsito vale compartimento para que ahora las cosas alrededor tiene aquí también esto que se despega y se abre vale por aquí tiene el mosquetón que no lo hemos visto antes tiene el bolsito para aquí desde seguridad ya tiene esto aquí vale la para colgarte la bolsar tela para colgarte aquí cosas vale por ejemplo aquí te puedes colgar la defensa no sé si es mi defensa entrará la defensa no guau aquí está mi defensa y no no entra se queda auto pero bueno se va para colgar otras cosas pero por ejemplo aquí si entra mi defensa miro entra y se queda auto y todo sabes o sea que esta mochila va a ser mi nueva mochila para el trabajo no era mochila para el trabajo pero de puta madre de puta madre vamos y bueno prácticamente pues esto ha sido todo vale yo espero que haya gustado este vídeo espero que haya gustado no y la verdad que son cosas muy chulas no muy chula incluso un press key press kit más chulo que otros juegos más famoso y conocido incluso la verdad que está bastante guay y son cosas prácticas para el día a día por lo menos para mí me viene bien incluso para el trabajo así que nada más me despido y hasta la próxima y y y y y y y y